Soy Lucas Bravo, tengo 27 años, inicié EduCambio hace 5 años y con 22 años bastó con ver al entorno y entender que había niños que no tenían donde escribir para que a través de esa necesidad pudiera generar un modelo de negocio que permitiera crear oportunidades para estas comunidades vulnerables y crear una cadena de valor económico, ambiental y social que hoy en día puede generar empleo directo e indirecto alrededor de 25 personas y que en estos 5 años nos ha permitido beneficiar a más de 50 mil personas en condiciones de vulnerabilidad. Y poco a poco estamos viendo cómo estas acciones desde la creación de la empresa tienen la posibilidad de transformar el futuro de atendidos de niños en Colombia. Ser empresario en Colombia es aguantar, es ser resiliente, sobre todo es ser muy hábil entendiendo cómo generar diferentes fuentes de prosperidad para que a través de un modelo de negocio sostenible podamos cambiar la realidad en la que vivimos. Soy un convencido de que a través de la creación de empresas conscientes de triple impacto se pueden cambiar vidas.